Bueno, pues vamos a continuar con nuestra tercera y última ponencia de nuestra sesión de diplomado. Ahora vamos a dar la bienvenida al maestro Filiberto Toledano Toledano. Él pertenece a la unidad de investigación en medicina basada en evidencias del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, del Instituto Nacional de Salud. Sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado son obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de formación son Trabajo Social, Psicología y Ciencias Sociales. Desde el 2005 ha sido profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Desde el 2001 es presidente y miembro fundador del Instituto Nacional para el Desarrollo Humano y Social, donde realiza enseñanza, investigación e intervención psicosocial. Ha recibido premios y distinciones por su trayectoria en investigación y es autor de artículos de investigación en entrevistas científicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de los factores individuales, familiares y socioculturales que pertenecen a la resiliencia, el bienestar y la calidad de vida en contextos de adversidad, riesgo y vulnerabilidad. Sus proyectos de investigación han sido aprobados y financiados por institutos nacionales de salud. Damos la bienvenida al maestro sin más. Hoy nos presenta su ponencia que se titula Actualidades de la investigación social en salud, la investigación basada en evidencias. Damos la bienvenida y cuando guste maestra. Muchas gracias. Bien, pues vamos a iniciar, bueno, bien a todos ustedes. Gracias. Ya, buenas tardes, ¿verdad? Vamos a iniciar, digamos, hice una colección de varios aspectos que pueden contribuir a la formación, digamos, de recursos humanos en investigación y también para la enseñanza en la investigación. Lo que buscamos nosotros es, en este diplomado, es ofrecerles herramientas para que las puedan usar en contextos de atención en salud, intervención y también investigación. Entonces, vamos a ver algunos principios básicos acerca de qué es la medicina basada en evidencias y cómo se entiende el tema de la evidencia aplicada tanto a la atención, la intervención o la investigación. Bueno, hemos visto que el enfoque basado en evidencias no es reciente. Tiene ya unas décadas de ser trabajado desde la medicina y actualmente las ciencias de la salud están priorizando ese método como una alternativa para sustentar y tomar mejores decisiones. Textualmente es un proceso que exige a los profesionales de psicología, medicina, trabajo de ser, administración, tiene una amplia gama de aplicación, la oportunidad para trabajos sociales que nos permite utilizar o hacer uso de la mejor evidencia o el conocimiento disponible para tomar las mejores decisiones para investigación o también atención en salud. En este caso vamos a enfocarlo a la investigación práctica desde la metodología de trabajo social donde nosotros específicamente en los institutos, en este caso en el Hospital Infantil, trabajamos con familias que viven en contextos de diversidad. Traigo algunos ejemplos posteriormente de la presentación para ver cómo hemos aterrizado este asunto. ¿Les parece? Bueno, adelante. La meta fundamental entonces del enfoque basado en evidencias es reunir tres aspectos fundamentales. Teoría, investigación y práctica. Algunos autores han señalado la importancia de ser teóricos y prácticos. No siempre es tan fácil. Si nos brincamos la parte de la investigación tendríamos serias limitaciones para la práctica. Y si no hacemos práctica únicamente de teoría, entonces también estamos negando la posibilidad de hacer esa indagación de la realidad social o también de esa relación sujeto-objeto. La idea entonces es que nosotros podamos integrar elementos teóricos, de autores clásicos, resultados de investigación también, pero que creen para hacer mejores prácticas individuales, familiares y en contextos también de adversidad como pobreza, adversidad, enfermedades, o retos significativos que amenazan, digamos, la condición humana. Entonces, mi sugerencia y mi propuesta es que la literatura internacional nos está advirtiendo desde hace unas décadas de la importancia de no solamente ser teóricos y prácticos, sino incorporar procesos de investigación a toda actividad fundamental que tenga el profesional de lo social. Adelante. Este modelo es un modelo muy importante propuesto por Kendler, y entonces él plantea que el nivel más básico es el nivel de la observación, donde está indagando, donde está haciendo una primera aproximación, una exploración al tema o al fenómeno social, y también tiene un conjunto de significados operacionales y también conceptuales. Es decir, cómo se va a evaluar, cómo se va a medir, cómo se va a investigar esto que estamos observando como problemática social. Les decía que los significados o las definiciones para los fenómenos sociales tienen que tener dos componentes. En primer lugar, el significado o la definición conceptual y operacional. Es decir, cómo se define desde la literatura teórica empírica, ¿sí? Y cómo se va a atender en esta población. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente parte es pasar al nivel descriptivo, donde se busca además de la exploración, describir características, diferencias, comparaciones, asociaciones, relaciones y también predicciones. Pasando al siguiente nivel de la teoría de Kendler, sugiere lo siguiente, un nivel explicativo. Es decir, no solamente una explicación teórica desde la voz de un experto, no, no, no. Lo que buscamos es relaciones causales, relaciones donde se expresen relaciones de variables, y por qué no también una explicación más teórica y empírica basada en hechos. Es decir, basada en evidencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta propuesta desde la observación de la explicación, pues nos va a permitir generar teorías que puedan integrar un conjunto de aspectos, tanto de hipótesis, variables, relaciones y conceptos, bien precisos, bien manejados, y que tengan como sustento el paradigma de la explicación. He escuchado el ponente anterior, de que él decía, ¿no?, que a veces no podemos llegar a investigar por qué fumas, por qué tomas, por qué haces esto, ¿no? Hay dos enfoques, yo diría, ¿no? Sin duda, respetarlos es importante. Y yo les tengo un comentario y una sugerencia. Yo no podría descartar algo si no lo conozco, ¿sí? Yo no puedo descartar la investigación cualitativa, ¿sí?, o la investigación cuantitativa, si no la conozco. Mi sugerencia es que en todo momento, para decir que la explicación no es útil o es útil, tengo que conocer los tres paradigmas de investigación a nivel internacional. El paradigma cualitativo, el paradigma cuantitativo y el paradigma de intervención. Si yo no conozco esos tres, entonces yo no puedo estar descartando otros puntos de vista. Entonces, generalmente eso sucede, digamos, en el enfoque que no se está bien cimentado, pues, y decimos, no hay hechos, ¿sí?, no hay datos, entonces no sirve, ¿sí? Entonces, esta lo termina, el enfoque interpretativo. Es decir, tenemos, les decía, tenemos un enfoque, les decía, si, le damos paradigma, y el paradigma, nos decíamos que es el explicativo, y este hace investigación cuantitativa. Esta investigación cuantitativa está basada en un método hipotético-deductivo. Esto es importante que lo tengan muy claro, ¿sí?, porque si nosotros entendemos que el paradigma de la explicación, para hacer investigación basada en los hechos o basada en la evidencia, tenemos que trabajar desde el modelo de las hipótesis, las relaciones y las variables, ¿sí? Caso contrario, como comentaba el ponente anterior, nos decía, por ejemplo, que el paradigma también sería el otro, que es muy bueno, ¿sí?, paradigma interpretativo comprensivo. Y este paradigma hace investigación cualitativa. Esta investigación cualitativa nos permite trabajar el método inductivo. Entonces, independientemente del modelo, ¿sí?, o del paradigma en el cual el investigador puede estar situado, estacionado, parado, ¿sí?, o desde el ente desde el cual decida ver la investigación o los hechos sociales de la vida cotidiana, tiene que tener claridad en esos conceptos muy bien firmes. ¿Estamos de acuerdo? Primero, si el investigador quiere explicar, tendría que utilizar este. Si el investigador quiere buscar relaciones, asociaciones, predicciones, ¿sí?, grupos, familias, sectores, tiene que trabajar el paradigma explicativo, código de investigación cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Aquí es muy importante que lo entendamos, porque la investigación basada en la evidencia incorpora diferentes, digamos, paradigmas sin ser excluyentes. Y entonces, yo como profesionista de este asunto, pues yo les invitaría que no descartemos ni el paradigma cualitativo, ni el paradigma cuantitativo. Y si alguien lo descarta, es porque lo sabe hacer muy bien, y porque lo ha hecho y dice, ¿sabes qué?, conozco el modelo del paradigma cuantitativo, sé hacer muy bien mediciones, evaluaciones y estadísticas, pero, ¿qué crees?, no me gusta. Me voy con este, porque aquí voy a investigar los significados, ¿sí?, voy a identificar las prácticas, los hechos sociales y el sistema de creencias y las percepciones y, digamos, la intersubjetividad. Entonces, yo les diría muy importante el aspecto, es que podamos integrar tanto el paradigma cualitativo y cualitativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conocerlo nos va a ayudar muchísimo. Entonces, los invito a que conozcan tanto, uno y otro, ¿sí? Pero, ¿qué creen lo más interesante para el trabajo social? Ni una adverna está, digamos, siendo excluyente de uno o de otro. Entonces, hablamos nosotros mucho en trabajo social de la intervención. Y la intervención del trabajo sea en esto. Y la intervención, pero parecen buenos deseos únicamente. Entonces, la propuesta es que nosotros hagamos, ¿sí?, uso de los dos paradigmas para hacer intervención. Si no haces investigación, como les decía en el anterior, por favor, ¿sí? Si no hacemos esto, estamos solamente pensando en el mundo abstracto de las ideas, teorizando acerca del fenómeno de la violencia, de la desigualdad, ¿sí?, la crisis, la adaptación, la violencia en las familias. Entonces, el tema que ustedes quieran, ¿qué están aquí? Y yo me imagino que la violencia es por esto. No, no es de imaginarse. También hay áreas que se encargan de imaginar las cosas. Nosotros no imaginamos. Entonces, hacemos, como dicen ustedes, hacemos intervención. Hacemos práctica. Pero la propuesta de este modelo basado en evidencias es que tengamos datos y hechos de este paradigma con datos estadísticos, resultados de investigación, que nos permitan también hacer intervenciones desde los dos paradigmas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este lugar, yo creo que lo más justo para el diplomado que nos invitan es darles ese espacio de tolerancia y de apertura a que ustedes conozcan no solamente el paradigma cualitativo, como decía el presidente Namo, sino la idea es integrar. Y que ustedes lleven la formación completa en que este paradigma te permite explicar la realidad y te ayuda a comprender la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Y para la intervención, necesitas hacer y conocer los dos. Porque el modelo de la investigación basada en evidencias, pues te dice, dime las teorías que nos hablan de la desigualdad, se nos hace decir. Dime las teorías que nos hablan de la pobreza, se nos tiene este decir. Dime la pobreza, dime, perdón, la teoría que nos habla el tema acerca de la calidad de vida, o la resiliencia, o la adversidad, o la vulnerabilidad. Pero dime, ¿cuáles son las investigaciones que se han hecho respecto a eso? Necesitamos datos o evidencia que nos diga para tomar decisiones, para hacer intervención. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la intención real de esta plática, donde podamos integrar los dos paradigmas sin descartarlos entre sí. ¿Estamos? Adelante, por favor. Ya vemos, es que la intención es llegar a teorías para la explicación. Adelante, por favor. Hay modelos actualmente, modelos teóricos emergentes, modelos teóricos en transición, y modelos teóricos consolidados. Ahora, la literatura de investigación en revistas científicas internacionales, nos han propuesto que los modelos, pues no son estáticos, están en constante cambio, están interactuando, y el reto es que el investigador tenga esa claridad en qué quiere hacer. Quiere hacer teoría, investigación o práctica. ¿Cómo la va a hacer? Desde el modelo cualitativo o cuantitativo para intervención. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Y entonces nos damos cuenta que hay una interrelación muy concreta, ¿sí? Entre la teoría de la investigación y la práctica, pero aquí vemos algo importante. La cuestión sociocultural, la cuestión también familiar, y la dimensión de los factores individuales. Es decir, un investigador social tendría que estar situado en todo este asunto que es la evidencia y cómo surge y cómo se retroalimenta desde la realidad, pasa por el investigador y también se da a conocer, se publica. Y entonces nos daríamos cuenta que en las siguientes diapositivas, por ejemplo, vamos a ver los tipos de evidencia y los niveles de evidencia, ¿sí? Que todo buen trabajo de intervención, de investigación o un trabajo teórico, debería llevar. Si no lleva esos tres niveles de evidencia mínimo, pues tendría serias debilidades metodológicas y también para su aplicación. Adelante, por favor. Tenemos experiencia trabajando con algunos investigadores, tanto de Estados Unidos, ¿sí? España y Canadá, donde, digamos, nuestra forma de trabajo, pues nos entendemos muy bien. ¿Por qué nos entendemos? Porque no es mi idea de que solamente es como yo diga, sino que es el sistema internacional de investigación, ¿sí? Entonces conocemos el modelo cualitativo, decía el ponente anterior con el doctor Norman Denson en Estados Unidos, nosotros vamos anualmente al Congreso Mundial de Investigación Cualitativa, pero también hacemos investigación cuantitativa. Es decir, no nos negamos a ninguna posibilidad y tampoco descartamos una opción o un paradigma si no lo conocemos. Les invito a que no lo descarten, que no omitan algo si no lo conocen. Después de que lo conozcan, ya dicen, oye, este no sirvió, este no tampoco. Piensen en esa posibilidad. Son nuestros equipos de investigación, adelante, por favor. Ellos son los principales investigadores que tenemos como Macubin, la doctora Laura Neibor, el doctor Gonzalo Mocitu, la doctora Varela, Rocío Rodríguez Rey, ¿sí? Y en Canadá tenemos, por ejemplo, a la doctora Linda Leibemer y también a Michael Lumber. Adelante, por favor. Hemos trabajado, les decía, un proyecto y traigo unos ejemplos de cómo lo hemos hecho nosotros para aterrizar estos conceptos en la vida diaria, ¿sí? Cómo aterrizamos los conceptos teóricos de investigación y también los conceptos aplicados a la metodología para desarrollar protocolos de investigación. Y es decir, que los proyectos estén financiados también. Bueno, ahí se movió la diapositiva, pero es un proyecto global que se llama Actores Individuales, Familiares y Socioculturales y aquí tenemos que han sido aprobados por los Institutos Nacionales de Salud y están financiados. Digamos, la ventaja de hacer investigación basada en evidencia desde las ciencias sociales es que tienes posibilidad de que tus proyectos sean entendidos, respetados, visibilizados y al menos más utilizados por todas las ciencias. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Estos son los protocolos que hemos desarrollado. El primero nos habla de la resiliencia, ¿sí? Perdón, del funcionamiento familiar y la resiliencia en contextos de enfermedad. El segundo se enfoca a la medición y evaluación de la resiliencia. Es un modelo explicativo, como lo veíamos acá. Hacemos investigación cuantitativa. Y el tercero es un modelo para intervención. Utilizando los hallazgos previos, vamos a ver cómo le hacemos con las familias que están viviendo adversidad. Hay un modelo muy, muy efectivo que se llama Mindfulness o Atención Plena que nos ha dado mayor y mayor utilidad para trabajar con población que vive en condiciones adversas. Entonces, se ha identificado que es un modelo muy útil para trabajar disminución de estrés, adaptación también y funcionalidad. Entonces, este es un proyecto más de intervención para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué identificamos que sufren, que padecen, que no duermen? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Bueno, y como les comentaba, ¿cómo le hacemos para entendernos con otros grupos de investigadores? Entonces, la investigación científica es el único medio más efectivo, ¿sí? de comunicación internacional entre investigadores, ¿sí? de cualquier parte del mundo. Es decir, si ellos están formados en el enfoque de la investigación, sea paradigma explicativo, paradigma comprensivo o paradigma de intervención, nos vamos a entender. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, por favor. Y este es muy similar al que vimos anteriormente, al modelo de Kettler, y aquí la propuesta es ver cómo se va modificando desde la vida cotidiana hasta la comprobación o también la explicación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver unos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Adelante, por favor. Esta es la propuesta que nosotros hemos realizado, ¿sí? para hacer un buen protocolo de investigación, y que de alguna forma el que escribe el protocolo, o el autor del protocolo, o los investigadores, no se pierdan en la dinámica de qué voy a poner, quién estoy investigando, cómo lo estoy investigando, y para qué lo estoy investigando. Y entonces nos planteamos tres preguntas. ¿Quién es el sujeto que yo investigo? ¿Sí? ¿Qué investigo de ese sujeto? ¿Sí? Método, cómo lo estoy investigando. ¿Cómo? Esta es la opción. Y esta es la que. ¿A qué responde la palabra quién? Al nombre, ¿sí? De las personas, las poblaciones, ¿sí? O los grupos, o las familias que están viviendo el problema. Ahora vamos a ver tres, cuatro ejemplos para que nos hayamos ubicado entre quién padece el problema, quién lo está viviendo, el objeto es qué está viviendo esa persona, cómo se le llama. Hay palabras concretas, hay palabras que ya han sido evaluadas, medidas, observadas en la literatura. Yo tengo que ir a la investigación y encontrar evidencia a favor de esos problemas que estoy observando. Por ejemplo, díganme un sujeto, o un grupo, o una persona, que tenga algún problema y que pueda ser susceptible de investigación. ¿Cuál sería? ¿Quién es la situación de calle? ¿Niños? Niños. Niños en la calle, muy bien. El siguiente sería, ¿verdad? ¿Qué viven los niños? ¿Sí? Pero ojo con esto. Un buen planteamiento del problema sería aquel. El que nos diga. Bien. Hemos encontrado, en México existe, no sé, el 8% de la población de niños está en situación de calle, o vive en situación de calle. ¿Sí? Se ha encontrado en la literatura, ¿sí? La ausencia del padre, de las redes de apoyo, su alimentación saludable, y la educación formal, y también el afecto positivo a los padres, contribuye a disminuir la delincuencia en esta población. Sin embargo, se ha encontrado que estos niños, cuando se están expuestos a 25 años en la calle, desarrollan ciertos comportamientos de sociopatología, asociados a la delincuencia, a la ingesta, no sé de qué, o al consumo de estupefacientes, o al uso de drogas. Por tanto, el objetivo de esta investigación es encontrar cuáles son las dimensiones socioculturales, familiares, individuales, que originan que un padre abandone a un niño, y también identificar cuáles son las creencias, o las atribuciones, o las percepciones de un niño, por quedarse en la calle. En no atenderse, pasaría lo siguiente, ¿cuál es el nivel de sufrimiento que experimentan esos niños? ¿Sí? Y la siguiente es, ¿qué pasaría, si no se hace nada? ¿Qué pasaría? Y a nivel de investigación, ¿cuáles son los vacíos en el conocimiento que existen respecto a esa variable en la literatura de investigación? Entonces, digamos, hemos encontrado que se han investigado las variables creencias familiares, afecto de los padres, abandono de la infancia, está asociado con delincuencia en la edad de los 15 a los 20 años. Sin embargo, la literatura no ha reportado ningún estudio que identifique que los niños en situación de calle van a desarrollar, no sé, efectos en su calidad de vida, no van a funcionar socialmente, no son felices, no sé, algo así. Es como un ejemplo muy rápido en un minuto, pues, pero siempre lleva esa lógica. ¿El sujeto? ¿Quién? ¿El objeto qué? ¿Y el método cómo? Por tanto, se desarrolló esta investigación con la finalidad de encontrar la relación entre el abandono de la infancia, ¿sí? El número de años cursados en la escuela y también el funcionamiento psicosocial de sus niños. No sé. ¿Cómo se hizo? Se desarrolló un estudio instrumental con enfoque metodológico, se midió esto, se evaluó aquello, con la finalidad de identificar relaciones, diferencias o también predicciones. ¿Estamos de acuerdo? Es más o menos la idea de este modelo de cómo se está haciendo. Bueno, todo lo que tiene que revisar el investigador es un enfoque, digamos, basado en evidencias que le permita investigar la teoría, la literatura científica y también la evidencia empírica y los hallazgos. Aportamos a ver cómo se hace este asunto. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, llegamos a lo que les comentaba hace un momento acerca de los niveles de evidencia. A nivel internacional, la clasificación de la mejor evidencia y dónde podemos encontrarla y dónde podemos ubicarla, se encuentra en las revisiones sistemáticas. Nosotros, para hacer investigación en paradigma cualitativo o paradigma cuantitativo o intervención, ¿sí? Tenemos que hacer uso de esos procedimientos. Si nosotros en nuestro hospital, en nuestra clínica o en tu trabajo o donde te encuentres, ¿sí? Quieres hacer una intervención sin esto, pues yo dudo que tengas éxito dado que no tienes datos, hechos, evidencias que te permitan intervenir. Entonces, alguien tal es trabajar en un hospital de primer nivel y tiene una alta incidencia o prevalencia de embarazos en adolescentes y ha encontrado que un taller puede ser viable, ¿sí? O ha pensado también o cree o se imagina que un curso a los papás para el embarazo adolescente puede ser útil para prevenir, pero eso se lo imagina todavía. No tenemos datos y hechos o evidencias que nos digan que eso funciona. No tenemos también un estudio o resultados de investigación que nos diga si efectivamente esa modalidad de intervención o ese contenido para la intervención es útil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos vamos a las revisiones sistemáticas. Es decir, lo más elaborado y el mejor nivel de evidencia son las revisiones sistemáticas hasta ahorita. Desafortunadamente en ciencias sociales no hay muchas, pero hay temas que sí podemos encontrar relacionados con niños, con familias y con temas de trabajo social muy centrados en lo que hacemos nosotros. así que si nos vamos a las bases de datos o en el Google podemos encontrar también revisiones sistemáticas o metanálisis. Estos dos, la revisión sistemática y la integración de varios estudios, de 10, de 20 estudios, de 20 resultados de investigación en un solo artículo. ¿Estamos de acuerdo? Es como una síntesis o metasíntesis que integra, digamos, resultados de investigación para que los investigadores o los profesionistas tomen las mejores decisiones respecto al tema que están investigando o que están interviniendo. ¿Estamos de acuerdo? Y el metanálisis es una herramienta estadística muy importante que confirma y corrobora que la evidencia acerca de ese tema es consistente. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente aspecto es el ensayo clínico aleatorizado y es, digamos, también de los mejores niveles de evidencia porque reporta pues relaciones, ¿sí? A través de la manipulación de variables dependientes, ¿sí? Los estudios de corte a través de diseños longitudinales, ¿sí? Y también el estudio de casos y controles, ¿sí? Y finalmente tenemos los estudios correlacionales, también transversales y también descriptivos o explicativos, ¿estamos de acuerdo? Aquí lo importante es que ahora nos damos cuenta que la opinión de un experto no es la que vale. Anteriormente y aún se sigue haciendo así, que traen a un experto y él es el experto del tema, ahora no. Ni un artículo que ha sido publicado ayer tendría la mejor evidencia que una reacción sistemática, menos la opinión de un experto. Tal vez el experto se formó en los 60's o se formó en los 50's, tiene mucha trayectoria y habla muy bonito y convence a mucha gente, pero ese es el último nivel de evidencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces en términos de ciencia y en términos de investigación basada en evidencias, no es digamos lo más recomendable. Entonces si ustedes quieren tomar la mejor decisión para investigación o intervención, tienen que basarse en hallazgos y artículos de investigación publicados en bases de datos científicas que les permitan tomar la mejor evidencia y los mejores hechos y datos para eso. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. Yo les iba a comentar que a nivel práctico necesitamos tener como tres o cuatro aspectos bien claros. El primero de ellos tiene que ver con los tipos de evidencia, ¿sí? Es decir, que en todo momento si vas a hacer un taller en tu clínica especializada o vas a hacer un taller en un Instituto Nacional de Salud o vas a hacer un taller o un curso o lo que tú quieras hacer tiene que llevar estos niveles de, perdón, los tipos de evidencia. Es decir, en primer lugar si vas a escribir un protocolo de investigación o vas a redactar una tesis o un trabajo recepcional o un trabajo de investigación de tu clase o bien vas a presentar un reporte o un informe de investigación o una propuesta para financiamiento de investigación tendría que integrar estos aspectos. En primer lugar tiene que tener la evidencia histórica, es decir, ¿cuáles son los autores clásicos, nacionales e internacionales que fueron los pioneros desde los cuales se empezó a utilizar este modelo? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, alguien nos habla de la pobreza, de la desigualdad, la violencia, alguien nos habla de los problemas en las familias, por ejemplo, un caso de las familias es el funcionamiento familiar. ¿Quién es el pionero del modelo estructural o el modelo psicodinámico o el modelo del funcionamiento familiar desde la sociología, desde el trabajo social o desde la psicología? Queremos buscar aquellos autores clásicos que te den la mejor evidencia histórica respecto al tema. ¿Quiénes son los pioneros? Los primeros que empezaron a investigar este tema. Y no es más de dos o cuatro líneas, no dijimos veinte hojas, es aquí nos vamos a priorizar muchísimo la capacidad de análisis y síntesis, esa es la capacidad, la intención también. Después viene la evidencia teórica ¿qué teorías nos explican mejor o nos ayudan a comprender mejor el problema asociado con lo que estamos estudiando? No sé, familias, resiliencia, calidad de vida, los temas que a ti te interesen pero siempre que cumplan estos criterios. Lo histórico, autores clásicos, ¿sí? A nivel teórico, autores que han desarrollado teorías, aproximaciones teóricas, posturas metodológicas, ¿sí? Y también los modelos teóricos que han surgido de esa revisión o de esa integración también de saberes y conceptos, ¿estamos de acuerdo? Si hay teorías que expliquen a la familia, tienes que abordarlas también, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que el modelo, si basado en evidencias te exige una revisión exhaustiva de la literatura o si es posible revisar también algunos trabajos con revisiones sistemáticas, ¿estamos de acuerdo? Siguiente, si existiera o si existe posibilidad de encontrar evidencia clínica también en Japón, ¿sí? Es decir, datos clínicos donde esa población fue sometida a procedimientos de investigación experimental o cuasi experimental donde tienes datos más cercanos, ¿estamos de acuerdo? Siguiente aspecto, la evidencia empírica, es decir, la evidencia empírica es lo más importante que debe contener un protocolo de investigación, ¿sí? Un informe de investigación, una propuesta para solicitar fondos de investigación y también algo muy importante es que la evidencia empírica es resultados de investigación que son corroborados y que han sido publicados, ¿estamos de acuerdo? Principalmente la evidencia empírica la vas a encontrar en artículos científicos, artículos científicos que te van a ayudar mucho a corroborar esencialmente esos aspectos, ¿estamos de acuerdo? Sí, entonces, toda evidencia empírica surge de esto, hablábamos del ejemplo de los niños, retomamos el ejemplo y decimos, sí es cierto que los niños en situación de calle experimentan violencia, experimentan no van a la escuela, sí es cierto, está muy bien, pero ¿qué dice la evidencia empírica? Entonces reportas, en un estudio realizado en México, en Estados Unidos, en España, en América Latina, encontraron que el 80% de los niños que habían vivido situación de calle en 30 años, o 20 años o 12 años, encontraron que su calidad de vida se afecta en tal sentido que el desarrollo psicomotor, que la capacidad del lenguaje, que la condición de riesgo se incrementa al 70% respecto a esto, sin embargo, otros estudios han encontrado que las diferencias entre niños y niñas se debe a esto, entonces, esa es la evidencia clínica, que tú tengas la capacidad de integrar datos, resultados de investigación a tu protocolo de investigación, ¿estamos de acuerdo? A un protocolo de investigación o a un artículo que estés trabajando, a lo que tú quieras saber. Bien, y la evidencia epidemiológica se refiere también a los datos de incidencia, prevalencia, sí, poblacional respecto al tema que tú estás estudiando, no es solamente datos clínicos de una muestra pequeña en un hospital, hablaríamos de datos que son poblacionales, ¿sí? Donde te indican la frecuencia, la incidencia, la prevalencia, las tasas, ¿sí? Y también las cortes de cómo se ha trabajado en diseños longitudinales este tipo de problema que a ti te interesa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tener claridad en esos modelos de investigación o en esos tipos de evidencia te ayuda mucho a que no te falle el asunto. ¿Cuáles creen que son las ventajas de utilizar estos aspectos en un buen trabajo de investigación? ¿En qué nos ayudaría el trabajo social, por ejemplo? ¿En qué favorece, en qué contribuye aplicar estos tipos de evidencia a nuestro trabajo en la vida profesional? ¿Para tener veracidad? Claro. Pues, ¿entonces está más apegado a los aspectos reales? ¿Por qué está integrando cosas que vienen desde la historia, desde el proceso y desde lo que, hacia dónde vamos dirigiendo la investigación? Claro. Entonces, seríamos congruentos, seríamos consistentes, hay veracidad, hemos hecho una revisión de la literatura muy importante y otra cosa más, más, digamos, sustancial. ¿Cuál es el asunto? Que te lea el médico, te lea quien te lea, te va a entender muy bien. Algo que hemos escuchado es que dicen mi protocolo no va a aceptar, es que porque soy de trabajo social y la verdad es que eso es un mito y es una irrealidad, ¿sí? Porque eso no es cierto. Todo protocolo bien planteado con esta evidencia jamás será rechazado, será aplaudido, será premiado y será financiado. Eso se los hacen. Porque yo he realizado este proceso y sí, lo he aplicado, lo he incorporado y funciona, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen, les pasen la receta, les pasen el tip, les doy el secreto, incorporen eso. Cuando vayan con su jefa, su jefe, oiga, es que en el piso sexto de los niños de tal, el paciente de tal, o el problema en la institución tal, esto, sí, 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 pero, ¿qué quiere decir eso? No, he revisado la literatura y se ha encontrado que los niños experimentan este problema mientras mayor tiempo, o los padres así, o las familias con esos problemas de salud, o los cuidadores, o los enfermos, no sé, lo que tú quieras, si ya fuiste a la literatura, ya puedes hablar con tu jefa de manera consistente, o con tus compañeritos, con quien tú estés. La idea es que si tú lo aplicas en el tema profesional, te va a funcionar, estamos de acuerdo. Si buscas financiamiento a través de fondos federales, a través de tu institución, también te van a pedir esto. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos que les traigo ahí para poner el sitio. ¿Vale, el último? ¿Vale? ¿Ya está? Ah, sí, los ejemplos. Ah, bueno, entonces vamos a ver los ejemplos, perdón, ejemplos de investigación basados en evidencias, ¿sí? Desde el trabajo social. Vamos a ver. Tenemos dos, revisión de protocolos y también unos manuscritos que les traigo. Manuscritos para comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Ver la diferencia entre cómo se revisa un protocolo, cómo llegan los protocolos, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a omitir los autores, quienes son los autores que a veces no les gusta ser expuestos, pero vamos a poner, vamos a ver, es el primero, el uno, ¿verdad? Es el uno. Bien. Ah, este es el uno. Aquí está, el uno, el primero. Ese es el artículo como, sí, por favor, por favor. Vean, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo llegan los protocolos que no están basados en evidencias, basados en buenos deseos y buenas aspiraciones. Pero eso no, de eso no vive la ciencia. Entonces, vamos a ver. Tenemos un ejemplo aquí bien interesante, si lo pueden observar. Y dale lectura, por favor, a este. Dice, bienestar en tu embarazo, intervención para disminuir el estrés en la familia de mujeres embarazadas. Ok. Ya ustedes saben los tres modelos, los tres paradigmas. Investigación cuantitativa, cualitativa e intervención. Estamos, ya lo somos, ya lo somos. ¿Qué nos plantea este protocolo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vean lo que dice el proyecto. ¿Es un proyecto de investigación o es un proyecto de intervención? ¿Por qué? ¿Nos dicen quiénes? ¿Nos dicen qué? ¿Sí nos dicen quién? ¿En quiénes lo va a trabajar? Sí. Tal vez. ¿Tienen que ver en la población de mujeres embarazadas? Claro. ¿También tiene que ver en la... Aquí está, tal vez en quiénes, ¿no? ¿Están viendo aquí? ¿Sí? Ahí, vamos bien. Compre la variable 1 o el tema 1 que es quién? Estamos en el sujeto. El sujeto. Ahí está. Siguiente aspecto. ¿Qué? ¿Qué quiere trabajar? El estrés. Vamos a ver. El sujeto. Exactamente. ¿Qué está padeciendo esa persona o qué está padeciendo el sujeto? Es decir, aquí el investigador se pone muy vivo y de aquí nacen las variables, vean. Estas son las variables. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Siguiente aspecto. Luego dice, bienestar en tu embarazo. Suena bien. Suena bien. Otra cuestión. Sugerencia para todos ustedes. Economía de las palabras es una meta fundamental. Hay que... Tenemos que buscar economizar palabras. No ser muchos rollos. Aquí no le puedo decir bienestar en tu embarazo en niñas, de la escuela secundaria, 186, de Puebla, de... No, eso tampoco. Tampoco. Solamente es sujeto y objeto y se acabó. El título debe mostrar... ¿Qué debe mostrar el título? Una relación de variables. ¿Estamos? ¿Ese título muestra relación de variables? ¿Es el protocolo como me lo enviaron, eh? ¿Tiene una relación? ¿Por qué no? Porque está hablando de un bienestar en el embarazo y luego habla de la familia. Exactamente. ¿A qué me refiero con relación de variables? Tiene que integrar, ¿sí? Variable 1, variable 2, o tal vez variable 3. ¿En quién? ¿En un sujeto que se llama? Tal. ¿Pero qué está padeciendo ese sujeto? No lo ha dicho. Como que no está claro. Vamos a ver. Adelante, por favor. Vamos a la parte 1. A la siguiente parte, por favor. Ese es como el resumen que yo siento. Y entonces, empieza con un rollo muy interesante de que el embarazo, pero yo no veo evidencias. Yo no veo evidencias. Yo le apliqué mi modelito de evidencia histórica, evidencia teórica, evidencia clínica, evidencia empírica, evidencia epidemiológica, y en todo esto encontré rollos solamente. No encontré más. Y entonces, que las mujeres embarazadas tienen vulnerabilidad, tienen impacto positiva en el embarazo. ¿Qué creen? Aquí faltan muchas citas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo le aplico el modelo que ustedes aprendieron en día de hoy acerca de las evidencias, no las encuentro ahí. No hay una evidencia en teoría que me digan que el modelo de bienestar en tu embarazo, ¿quién lo inició, desinició en tres, cuatro líneas? ¿No le di cuatro párrafos? Tres, cuatro líneas, cinco. Bueno, vamos a ser amorosos con ustedes. Un párrafito de cinco líneas. Pero no más, así como que digas, oye, son treinta párrafos. No, eso tampoco se debe hacer. El modelo de bienestar en tu embarazo inició en el año setenta con el autor tal, el objetivo era tal, se hizo tal, y se acabó. Así, así, concretito. Pero aquí me empieza con mucho rollo, ¿no? ¿Hay errores? Si hay errores, vamos a ver, ¿cuáles son? Adelante, por favor. Adelante, ¿no? Vamos a la siguiente página. Planteamiento del problema. Ahí está, vamos a ver. Por favor, ahí esmele el planteamiento. No está dando mucho, solamente quiero que... El planteamiento. El problema a resolver es la presencia del estrés en el hogar, en la embarazada y en la abuela, y por lo tanto, la generación de estrés tóxico en el medio de con nacer. El desconocimiento sobre prácticas de crianza positiva, la sobreposición de errores de la abuela en el embarazo y maternidad de su hija y la presión económica en el hogar. Nuestro desafío es que la abuela... Hasta ahí, dame un segundito, fíjense. Está dando juicios de valor. Sí, sí, sí. Sí. Yo no puedo decir, yo diría, existe evidencia que el desconocimiento de qué dice acá, las prácticas, y luego la reacción sobre es incorrecta, sobre es esto, mi mano está sobre, esto es sobre. Y es una reacción. Esto es sobre. No existe sobre ahí, es una reacción así. Entonces hay que tener esa parte muy importante. sobre las prácticas de evidencia positiva, a ver, quién desconoce, cómo desconoce, cuánto desconoce, por qué desconoce, qué desconoce. Hay que preguntar a lo largo de esas partes. Aquí se escucha muy bonito, pero es puro rollo. Siguiente, por favor. Nuestro desafío es que la abuela, figura que domina materna, sea un agente educativo coagulante a favor de interacciones positivas y reducción de estrés en embarazada. Ahí está. Ahí está. Yo nunca vi en el título que me dijera que la abuela materna tuviera poder sobre eso. ¿Cómo le hace? ¿Cómo se le hizo? Ahí ya me paré totalmente. Yo nunca vi el objetivo. Sí, ya vimos que el sujeto, mujeres embarazadas, me dijeron qué, sí, estrés o bienestar. Pero yo nunca vi que la abuelita y que... Bueno, ¿qué creen? Estos autores todo el artículo, digo, todo el avance se fueron con la abuela materna y yo nunca vi dónde está el bienestar y el estrés o las mujeres embarazadas. Y luego lo más triste y complicado es que vamos a una intervención con las abuelas y las embarazadas. Y digo, ¿cuál es la naturaleza de la intervención? Sí, vamos a ver. Vamos al objetivo ahorita y al método y ya con eso terminamos para no ser tan curiosos con ellos. Vean. El objetivo. Puedo borrarlo con tu papelito que me salió. Vean, vean lo que pasa. Vean. Adelante, por favor. Y me ayuda con esto. Fuerte para que escuchen. Hasta luego. El programa de vínculo prenatal de 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 comunidad con embarazadas vulnerables busca reducir su nivel de estrés en el embarazo como medida de prevención de estrés tóxico en el bebé por nacer procurando bienestar en la gestante. Ok. Tenemos una dificultad muy seria metodológica. ¿Qué ven en este objetivo? Todo objetivo debe ser en infinitivo, ¿no? Pero no dice pon una tesada de 20 palabras antes. Ojo. Debes ser directo reducir y se acabó. No más. ¿Y qué creen acá? Reducir su nivel de estrés en el embarazo como medida de prevención. Ya veo un objetivo, dos objetivos, tres objetivos, no sé cómo le va a ser. Se dan cuenta es un objetivo. Aquí no dice objetivos, dice objetivo. Reducir el nivel de estrés en el embarazo. Uno. Prevención de estrés tóxico en el bebé por nacer. Siguiente. Y tres, perdón, objetivo tres, bienestar. Bueno, aquí ya está complicado. Se va a importar. Se va a importar. Entonces, es un ejemplo más o menos para que vean cuando hacemos procesos de investigación o intervención basados en mis rollos. ¿Sí? Entonces, basado en la evidencia y todo. Pero aquí creo que como que se inspiraron mucho, ¿no? No funcionó. ¿Qué voy a decir? Esta, no, aquí ya, aquí ya, Esta intervención e investigación. ¿Qué opinan de eso? No. ¿Me ayudarían a entender esa parte? Y ahora sí ya dices, bueno, ¿qué querían hacer? Está interesante. ¿Qué, qué, qué le dan aquí, por favor? ¿Quién me ayuda a leer? Esta intervención e investigación busca incrementar las capacidades de los adultos que están a cargo de los niños apoyando su autorregulación y el desarrollo de funciones ejecutivas para la crianza y la organización de los recursos del hogar? Ven, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, yo no sé cómo le van a hacer, yo no sé, yo ahí sí ya lo voy a complicar. Es un proyecto que no debe ser el Banco Mundial que lo financia, porque eso está enorme. Hay que ser claros. ¿Quién es el bebé por nacer? Bueno, no sé cómo le van a hacer, no sé. Siguiente, bienestar, después incrementar las capacidades, después apoyando a las regulaciones, después, bueno, organizar los recursos del hogar, ¿cuándo dijeron eso? Estamos de acuerdo. Es un ejemplo para que aprendamos, no los estamos juzgando. Realmente, de los que no saben hacer bien las cosas, se aprende mucho, se aprende mucho, son los que más nos enseñan, porque ellos dicen, bueno, yo les agradezco a ellos muchísimo, porque me dicen, ¿qué no debo hacer? Entonces, digo, gracias Dios, porque, usted te enseñó, porque mira, me dicen, ¿qué no debo hacer? Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, no, no llegan a la metodología, porque ya es un poco tarde, pero vean la propuesta que yo les hago. ¿Puedes ver la metodología, por favor? Sí. Quiero que se ayude en algo muy concretito para que no hagan esto, por favor. Mira, metodología. A ver, ¿quién me ayuda con eso? La propuesta intervención de investigación que se presenta se construye siendo una adaptación al programa de la implementación original que se impartió de enero a abril de 2016, incorporando a la buena en un taller paralelo. Otra cuestión más. Metodológicamente que observo. Primero dice que ya se pretende adaptar. Este es otro protocolo solito, ¿eh? Es otro protocolo solito. Es un proyecto que dice solo solo. Adaptación del programa tal en esta población. Ese es un problema. Otro. Ahora quiere incorporar a la buena a un taller paralelo. Eso es tener mucho valor. Dentro del taller se incluirá un día de convivencia embarazada abuela, de vacaciones sin salir de la ciudad, en el que se harán actividades que probaron ser positivas en el primer taller, aumentando la duración y profundidad será un simulacro de viaje que facilite la comunicación y un encuentro profundo entre embarazada abuela. Se utilizará la metodología de interacciones entre el taller original. Ok. ¿Qué observan? ¿Qué observan? ¿Cuál es el taller original? ¿Cuál es el taller original? ¿Y cuál es la adaptación? ¿Y por qué ponen a la abuelita? ¿Y por qué ponen a la familia? ¿Y por qué ponen? Ese es un ejemplo muy bueno para que ustedes eviten hacerlo. Cerramos ese si quieren y nos vamos ahora a la respuesta a lo que yo les conté. Tienen aquí esta revisión por todo. ¿Sí? ¿Tuvo tiempo para responder esto? Sí, 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 sí. Este es en la revisión que yo les hice. Ah, sí. A ver, vamos a dar lectura y también para tocar. Yo no les dije hoy es tan mal, no me parecía excelente, pero hay que hacerle un cambio, ¿no? Considerando la información y el contenido del protocolo que los autores presentan, es importante señalar que es un proyecto que constituye una adaptación significativa y de gran utilidad para las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Aquí es muy importante que ustedes aprendan y conozcamos que descartar algo no es correcto. Siempre decir, ¿sabes qué? Es bueno, es buena idea, pero ¿qué te parece sugiere estos aspectos? Sin ser ofensivos, groseros, y dices, ¿sabes qué? No sabes nada. No sabes qué. Sino prudente, sabe nada. Se trata de una investigación de acción y de... Ahí, si tú vamos, ¿se dan cuenta que hicimos acá? Yo lo voy a ver. No es tanto de la investigación que dices, está situados en el modelo paradigma 3, no te ve confundar, estás aquí, estás en la intervención investigación-acción. Ajá. Sí. Y de gran impacto académico. Pues proponen la integración, investigación e intervención con familias en contextos de adversidad. Dada la importancia teórica, metodológica y social que plantea el presente protocolo para disminuir el estrés familiar, se sugiere a los autores que consideren las siguientes sugerencias que han sido realizadas con la finalidad de contribuir al desarrollo de este proyecto. de nosotros depende que sea autólicis y financiero. Entonces, yo no soy poderoso para decir, no le den ni un peso, no, no, hazlo y te lo robamos. Adelante. El título. El título. ¿Cómo empezamos desde ahí? Se sugiero que especifique la relación de variables, variables de entrada y de salida, buscando la precisión de los términos, variables, que serán evaluados en intervención, una mayor claridad en el título y de una de las variables. Ayudará a los autores del presente protocolo a tener mayor convoce en la revisión de la literatura de investigación y en la presentación de la evidencia científica disponible en la sección de antecedentes. Es decir, si tienes claridad en tu variable 1, porque no la vimos, no la encontramos, la variable 2 y la variable 3, no te va a costar nada hacer una revisión de la literatura. Tú sabes qué estás buscando. ¿Sí? Adelante, por favor. Antecedentes. La información y los datos parecen ser adecuados. Sin embargo, sería importante precisar la evidencia científica que ha reportado en la literatura de investigación acerca de cada una de las variables que los autores consideran que deberán integrar el proyecto de investigación e intervención porque siguen manejando los dos. En particular, presentar resultados de investigación de estrés psicológico que experimentan las mujeres embarazadas, además, el enfoque del bienestar subjetivo y los estudios previos que muestran la evidencia de la relación en el embarazo y el estrés familiar. y sugiero que los autores integran una revisión de la literatura de cada uno de los modelos de intervención con las familias desde el enfoque basado en evidencias indicando el tamaño del efecto de la intervención. Es decir, ¿qué tan útil va a ser su intervención? ¿Será buena? Ellos dicen que sí, pero no hay literatura que diga el tamaño del efecto. Adelante, por favor, vamos a ver el método común que es lo que leímos solamente para no... Más arriba, perdón. Prácticamente el problema, finalmente. Ah, más arriba, perdón. Llego a favor. No, quiero subir, quiero subir esto. Por favor. Sí, sí. Vamos a ver el planteamiento del problema que ustedes observaron que había como cinco variables más abajo. ¿Listo? ¿No? Es que no sé cómo decirlo. No tengo evidencia de eso. Chequen la revisión del planteamiento del problema basado en evidencias. Se sugiere a los autores describir cuáles son los vacíos en el estado actual del conocimiento de la variedad principal y que de no atenderse cuáles serían las repercusiones teóricas, sociales y metodológicas, así como los efectos en la población. Hasta ahí. ¿Sí se acuerdan de esa parte que les comentaba? Yo tengo que ver cuáles son los vacíos en el conocimiento y qué pasaría de no hacerle caso. Si no le hacemos caso, ¿qué va a pasar? Por eso es importante ver los vacíos en el conocimiento. ¿Qué no se ha investigado que yo voy a aportar? Y ahí radica la importancia de que un proyecto sea financiado. Si ustedes quieren que les aprueben, les financien y les pongan 10 y acaben un doctorado con excelencia, pongan los vacíos en el conocimiento solamente. Está pasando esto en la literatura. Se ha encontrado la relación entre el afecto de los papás con los niños que no existen violencia en la escuela. Eso se ha encontrado. Sin embargo, no se ha evaluado que la frecuente exposición en la televisión y en las horas en el celular, eso no se ha encontrado. Yo voy a investigar eso. O sea, lo que no hay se ha estado en lo que sí hay. Exactamente. Un buen planteamiento es, explora la revisión de lo que sí hay, lo que se ha publicado y qué crees después es que se ha hecho esto. Se ha encontrado la efectividad de la intervención para superar la pobreza en niños de la calle. Institución de calle, perdón. Pero, sin embargo, no se ha estudiado, ¿sí? ¿Qué pasaría con los niños si se les da el apoyo mental, estudian y permanecen en la calle? ¿Sí? Nadie ha hecho, por ejemplo, eso. Que sigan en la calle, que no los institucionalicen y que vivan un ciclo vital normal. Eso no es hecho. Es que interesante sería. ¿Y entonces mi marco teórico sería basado en lo que sí hay? En las variables, en las variables que sí hay, ¿sí? Pero vino una parte de la salvedad, ¿sí? Ahorita vamos a ver aquí bien. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, si quieres cerramos ese y me das cinco minutos más para... ¿Puedo, por favor? ¿Sí están de acuerdo que les muestro un ejemplo de eso que me decías? ¿Y cómo hago mi marco teórico? Bueno, esas son las correcciones y miren, vamos al protocolo... No, vamos al manuscritos. Es en manuscritos. Ahí está. Miren, tengo unos ejemplos, unos artículos que estoy escribiendo y que van a publicarse próximamente. Y bueno, vamos a ver... ¿Los quieren en español y en inglés? No, en francés. ¿Los quieren en español? A ver... Aquí. ¿Cuál? ¿Caliente? ¿Algo más? ¿El cuatro? Sí, el cuatro, por favor. Este es un artículo que tenemos ya trabajado, avanzado, ¿sí? Y entonces, vean, vean, vean cómo se hace. De manera concreta, pusimos los cuatro aspectos, título, resumen, introducción, método, resultados y discusión, los pusimos en los tipos de evidencia. Entonces, vean, vean lo que pasa. Dale el extra, por favor, para que veas, identifiques dónde está lo que tú me decías. Factores que intervienen en la calidad de vida en familias y niños con enfermedades crónicas. ¿Estoy diciendo que padecen? Sí. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Y en quiénes? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué creen? Ahí apliqué el principio de economía de las palabras. No le puse familias que viven y llegan y a veces no duermen y a veces comen y Dios no los ve. No, 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 yo no dije eso. Yo solamente mi variable principal, aquí, si se dan cuenta que está el secreto, vean, tengo algo que es decisivo, son factores, no sé cuáles, ahí está, pero si el investigador o el lector ve esto, oye, esto está bien planteado, y luego dice, intervienen el modelo estadístico, ¿sí? Después viene la variable. ¿Qué? ¿Qué padres son? ¿Tienen problemas de esto? Ahí está. ¿Qué? ¿Qué de esas familias? ¿Quiénes? Hasta aquí. Familias de niños, ¿estos son los quiénes? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y dónde? ¿Estamos de acuerdo? Es como entender el asunto, pero en poquitas palabras. No pueden ser más de doce palabras, entonces, hay que cuidar esa parte. ¿Y qué se pone? Palabras que están en la literatura científica. Aunque se me toque poner así como que es que la vida es bonita, pero si nuestra vida es bonita en la literatura, no lo puede ser. Adelante, por favor. Antecedentes. ¿Existe evidencia de las consecuencias de la enfermedad crónica en la vida de niños? Hasta ahí. No estoy diciendo que no, 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 no se ha investigado nunca, todos estamos perdidos, no, 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 ve lo que dice ahí. Adelante. Sin embargo, pocos estudios han explorado los efectos psicosociales en la calidad de vida de sus cuidadores familiares. Amplen un poquito el zoom, por favor, para que lo podamos ver. Bueno, se dan cuenta de cómo se dice método. Adelante, por favor. Método. Bueno, a ver, antes de eso, aquí utilizamos un pedico que se llama salvedad, salvedad. Si es cierto, ya se hizo esto, ya se investigó esto, ya hay publicaciones de esto, sin embargo, ¿sí? Están comentando en el libro, ¿verdad? Está, ya tengo una pregunta lista. Vamos a ver. Método. Método. Participaron 446 cuidadores familiares, los cuales respondieron un cuestionamiento de datos sociodemocráticos, inventario de calidad de vida, W-H-O-Q-O-L-R-E, escala de funcionamiento familiar, F-F, inventario de depresión de B, escala de residencia, inventario de ansiedad de B, cuestionario de carga del cuidador, e inventario de apoyo familiar. Aquí, digo el método, ¿cómo lo dice? La palabra método responde al cómo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice aquí, se realizaron análisis, ¿cómo lo hice? Descriptivos inicialmente, después, ¿cuáles fueron más? Relaciones. Sí, la recortación, regresiones, para identificar las características sociodemográficas y psicosociales que intervienen en la calidad de vida de los cuidados de los familiares. Le cambié mi lógica, no, no, sigo trabajando cuidadores familiares y sigo trabajando calidad de vida. No le he cambiado nada. Aunque se me antoje ver si comieron, no durmieron, no, no, estoy investigando eso, yo estoy enfocando en eso. Resultados. Las variables sociodemográficas como la escolaridad de los ingresos económicos del cuidador, la religión cuidador y variables médicas como el servicio médico al que pertenece el paciente y tiempo transcurrido desde el diagnóstico, así como las variables psicosociales, resiliencia, depresión, apoyo social, ansiedad, apoyo familiar y funcionamiento familiar fueron predictores de la calidad de vida. ¿Sí estamos de acuerdo? No hemos cambiado nada, solamente estamos trabajando sobre discusión. Los hallazgos sugieren que fuertes relaciones sociales, un ambiente familiar positivo, cohesión familiar, percepción de apoyo familiar, mayor apoyo social y bajos niveles de depresión, ansiedad y carga son variables decisivas para una mejor calidad de vida en cuidadores familiares de niños con enfermedades crónicas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y así como es, tengo varios ejemplos que ya nos va a dar tiempo a comentar por motivos de tiempo, pero vamos ya para terminar y cerrando la presentación. ¿Qué? 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 Aquí vamos, más adelante, para ver el título más adelante, está en ingles. ¿Ya? 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 ¿Perdón? ¿Ya? 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 Nadie lo ha sistematizado por motivos de adversidad y dificultad que hemos cuando yo he vivido, pues fui integrando esa guía para ustedes porque así funciona. Nadie te la va a decir oye, hace esto más esto. No, ustedes no somos medios raros, egoístas. Entonces, vean este ejemplo aplicado al primer pago y ahí terminaría mucho. Introducción. El estudio de la calidad de vida en las personas ha existido desde tiempos antiguos. El término ya parecía utilizarse desde la antigua Grecia. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy diciendo que no existe. Es cierto, ahí está. Hay evidencia histórica. Adelante. Y es así tanto. Claro. Sin embargo, la literatura de investigación comienza a aparecer a partir de 1969 y desde entonces la evidencia empírica disponible se ha incrementado desde muy diversas disciplinas médicas, psicológicas, sociales, políticas públicas para el bienestar social y como un indicador de desarrollo urbano. ¿Y un nuevo sitio? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, son ejemplos solamente, únicamente para que ustedes le tomen afecto, le tomen cariño y le tomen, digamos, una postura profesional también a esto que sería la investigación basada en evidencias. la intención no es decir, lo demás no funciona, tal vez funcionan los demás. Pero quiero decirles que tenemos un reto como profesionales de trabajo social. Tenemos un reto. ¿Cuál es el reto? publicar en revistas científicas con factor de impacto incluidas en el JCR, por ejemplo, que tengan validez, que te lean, que te conozcan, porque publicar en trámicos es muy fácil, pero hacer estos principios, si los aplicas bien, tú tienes grandes ventajas en tu trabajo, con tu jefe, en un proyecto que quieres financiar, es muy bueno. Entonces, les comparto para que les sirva y espero también nos veamos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Maestro, ¿nos podrías llevar el ejemplo completo? Sí, sí, ¿me escriben un correo? ¿Tienen mi correo? Se los doy, se los doy. Mi correo es philiunam2006. Se los doy aquí para que vean. Así que les vamos. philiunam2006 arroba yahoo.com.mx ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi nombre. Digo, ese es mi nombre. Nombre natural. Ay, caray, qué nombre tan largo. Mail con arroba y todo, ¿verdad? ¿Tienes más dudas? ¿Dudas? ¿Más comentarios? ¿Se sienten bien? ¿Se van motivadas? ¿Están motivados? ¿A la estancia? Sí, la verdad, hoy nos vino iluminar nuestro. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos compartido, de verdad, sí, literal, nos quedamos, pues, con mucho de lo que vimos. y, pues, vamos a proceder a hacer una entrega de su constancia. Muchas gracias. Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en el Trabajo Sociedad C otorgará presente constancia a Filiberto Toledano Toledano por su valiosa participación como conferencista magistral en el cuarto diplomado iberoamericano en la Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Ciudad de México el 14 de enero del 2017. RIADS, Pensamiento y Acción Transformadora. Vamos a dar un aplauso. Muchas gracias. Y bueno, chicos, pues, por hoy ya concluimos esta sesión, esta primera sesión del 2017. Esperamos todavía sus ensayos para los que faltan. Recuerden, estamos dando todavía un tiempo extra porque nos habíamos tardado un poco en subirles los materiales complementarios. Ya están en el blog. En la parte donde dice, donde están las ponencias, ahí también hay una etiqueta que dice evaluación segundo módulo, evaluación primer módulo y pues ya con eso ya esperamos sus correos. Recuerden, hay que mandar los trabajos al correo de cuartodiglomado riads arroba gmail.com porque lamentablemente las cartas se nos fueron con los correos de la red pero pues ahí estamos entre que limpiando y no y pues es preferible que si ya lo revieron al de la red por favor nos lo vuelvan a enviar para el de cuarto diplomado. Y pues bueno, eso sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias y podemos irnos a casa o a comer. Gracias. Gracias.